Florentino Coronado En otra sabana, tampoco otro comedero Tan fiel madre y cumplidora en el corral del ordeño Tantos hijos que me diste para que hiciera dinero Y no he tenido la suerte, anda la suerte de conocer ningún pueblo Porque no salgo de ser aquí en el atún que cero Chalán y amadrinador después que fui becerrero Sin caporal de sabana, ay de sabana desde muchacho pequeño Yo fui quien te puso a ti el nombre de Tercio Pelo Si más quererte pudiera del aprecio que te tengo Quiero ver la sabana, ay la sabana por ti enlutada de negro Ni multitud de gusanos decide entrando y saliendo Cuando tú mueras no canto ni permito a los llaneros Y canten a pleno llano, a pleno llano tonadas del becerrero A mi caballo, a mi soga, a mi silla y mi sombrero Los voy a tener dos años sometido a guardar duelo Pa' demostrar en mi llano, ay en mi llano como quieren los llaneos Pero así continuaba hablando José Luis a Tercio Pelo ¿Qué dirá la garza blanca al no verte en los esteros? ¿Qué dirá la garza blanca? La garza blanca al no verte en los esteros El carrao que se la venta cuando escucha el primer trueno El yaguazo y el pionío, jubiro y tórditos negros Que andaban sobre tus lomos Sobre tus lomos cuando venía anocheciendo El corral y la majada, el chiquero, el becerrero La camasa y el sujeto, el tenedero y el rejo Al no escuchar tu bramío Hay tu bramío de madrugada en el tranquero Llamando al ordeñador y también al chocotero Yo al trabajar los rebaños le prohíbo al cabestero El grito ágil a novillo Ágila, ágila y sigue a los madrineros Ponele a morar camino y olvida a los comederos Que te llevan pa' San Camilo a cambiarte por dinero Venga Abril y venga Mayo Y venga Mayo que el lirio va floreciendo Llegan los recios trabajos que le atañen al llanero Comienzan las vaquerías con el primer aguacero Ahí reúne el caporal, el caporal su grupo de compañeros Al café y a los caballos canto el gallo del bonguero Y el pájaro mata tigre porque viene amaneciendo Vámonos que va a llover, que va a llover Decimos los apureños Tenemos caballos gordos, cobija y sombrero nuevo Y esto fue lo que le dijo José Ruiz a Terciopelo